Amor Ven, 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 ven Ven, 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 ven Cuando leía cuando leía Porque en mi vida yo la piel viviría así Cuando leía cuando leía Porque en mi vida yo la piel viviría así No se despego un día yo Y por mi vida la costura ven de ti El destino se ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo coño No se encuentro nadando, es imposible no se encuentro de libertad Por eso un día los cuento sin de nada, lo mismo ya callé, lo siento en ti Cuando leía, cuando leía, hoy en mi vida yo la precié vivir así Cuando leía, cuando leía, hoy en mi vida yo la precié vivir así